Nada que ver hacer lo mismo que todos si puedes hacer algo distinto Nada que ver visitar los mismos lugares si puedes descubrir otros nuevos Nada que ver hacerte el serio si lo único que quieres es reírte Nada que ver aparentar lo que no eres si como eres le gustas a todos Nada que ver dar mal las noticias si puedes dar buenas Nada que ver hacer lo mismo para esperar resultados diferentes Nada que ver hacernos los cartuchos si todos sabemos como somos Nada que ver que tu control sube el volumen si puedes subir el ánimo Nada que ver que un canal de televisión tenga como slogan un na que ver Porque vivimos en un país donde pasan cosas na que ver con gente na que ver Queremos ser tu canal, un canal na que ver con los otros Con las falsas promesas, con lo establecido, con lo típico Así somos, ni más ni menos, somos la red Ver, que ver, na que ver La red, na que ver